Y hoy hemos concluido el suroccidente colombiano para el proceso electoral del domingo, dice ministro del interior Daniel Palacios, luego de presidir un consejo de seguridad ayer en Popayán. PMU ofrecerá toda la capacidad institucional para garantizar que los ciudadanos salgan a votar libremente este 13 de marzo en Cauca, dice gobernador Elías Larraondo Carabalí. Ley seca desde mañana a partir de las 6 de la tarde y hasta el lunes 14 de marzo a las 6 de la mañana en Popayán. Se prohíbe parrillero en motocicleta los días 12 y 13, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, durante el día circularán normalmente. Alcalde de Popayán agradeció al ministro del interior la firma del inicio de instalación de 69 cámaras de seguridad ciudadana, inversión que alcanza los 5.800 millones de pesos. Vote así para el Senado de la República. En el tarjetón para elegir senador, ubique al lado derecho en el tercer renglón la cara de galán. Marque con una X el logo dentro del recuadro. Así de fácil. Nuevo liberalismo. Equipo para la gente. 24 motocicletas para el ejército y 6 vehículos de policía al Departamento de Policía Cauca entregó ayer el ministro del interior durante su visita al Cauca. En Popayán, en medio de frutas y verduras, la policía logró incautar 100 kilos de marihuana. Una persona fue capturada. En un comunicado que circula en redes sociales, el Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC anuncia que no va a interferir en el proceso electoral del domingo. Pero aseguran que tomarán medidas contra personas que apoyen partidos tradicionales y candidatos del paramilitarismo en su zona de injerencia, aplicándoles la ley anticorrupción. Todos, todos, dos cobranos, juntos, podemos lograrlo, juntos, marcamos el cambio, César Cristian. Marque a la cámara L101, César Cristian, Partido Liberal Colombiano. Estudiantes del municipio de Morales salieron a protestar esta mañana, exigiendo implementación del PAE. Advierten que si no hay PAE, no hay proceso electoral el domingo. En la misma posición están estudiantes del municipio de La Sierra y Piéndamo. Incremento en predial en Popayán obedece al avalúo catastral del Agustín Codazzi, que hace 11 años no se hacía, dice el secretario de Hacienda Jairo Duque. Las leyes para la gente, Ofelia va a presentar. Este 13 de marzo vota a la cámara por Ofelia Castrillón Paz, marcando el número 103. En el municipio de La Sierra Vereda, La Depresión, la policía logró la captura de tres sujetos implicados en el robo de cableado de una empresa de telecomunicaciones. A la Cámara, Argeni Gómez. Somos la fuerza que transforma. L-104. Juan 61. Juan Francisco Salamanca. El nuevo senador. Senado Márquez 61. Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza.